Buenos días, my friend. Mi nombre es Mari. Soy de República Dominicana. Vamos a quitar nuestros lentes. Yo entré a esto de grabar, pero hoy vamos a decir que hoy es el primer video oficial que hago para lo que es YouTube. Les diré y les contaré que yo llegué a Estados Unidos a mediados de enero. Entonces ya como a finales de enero hay una youtuber que desde hace un año yo vengo siguiendo, que ha sido como la inspiración para que yo entre en esto. Y, mi Dios. Y, 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 mi Dios. Perdón. Se cayó. Sí, se cayó. En verdad que se cayó. Eh, ha sido la inspiración para que yo entrara en esto. Entonces, ah, ya luego le contaré de ella y porque me gusta y todo. Porque me, me gustó seguirla porque yo no, no, no era muy dada. Veía videos y cosas por mis hijas. Ellas siguen youtubers también muy famosos. Eh, eh, eran en inglés. Las que ellas siguen son en inglés. Entonces, yo como que, como no domino bien el idioma, me perdía totalmente. Pero, ¿qué pasa? Yo, me puse a hacer videos. Videos muy bonitos. Videos incluso con todas las impresiones de lo que estaba viviendo en ese momento acabada de llegar. Un cambio de vida totalmente. Nunca había salido de mi país. Y de repente me muevo acá buscándole una mejoría como la mayoría. Eh, buscando una mejoría para mis hija, buscando un mejor norte para ellas, las pequeñas. Y, y resulta que yo estoy grabando con este celular, pues no tengo caro. Yo grababa con el celular, pero, ¿qué pasa? Yo grababa de manera vertical. Un día pasado, le digo a mi hija, mira, yo he grabado muchos videos, mami. Mi cafecito, señora. No hay nada como un café hecho en casa. Ustedes ven a veces, cuando ustedes ven esos videos, que sale como una hibrita. Así mismo. Bueno, no hay nada. Yo tuve que, yo tuve que, ok, gracias. Yo tuve que, esto es un tramito que hay que cruzar, que hay que tener mucho cuidado y mejor tomarse su tiempo. La suerte es que aquí, muy raro, te tocan bocinas por algo. Te tocan bocinas, si tú doblas y te sale de la línea y pisa la otra línea, te toca bocinas quien viene atrás. O te toca bocinas y tú te quedas en un semáforo, cuando cambies, si te quedas en el semáforo mirando, ahí sí. Bueno, le diré, le contaré que no se pudieron subir. El hijo fue, mami, empieza a grabar de nuevo y ya luego yo te voy a hacer como unos collages, una cosa. Vamos a ver como yo lo inserto desde el primero, pero otra cosa también. Ustedes saben que no es lo mismo grabar con un celular que con cámara. Yo no tengo suficiente espacio. También para poder grabar este video, tuve que, tuve que borrar alguno de lo que ya había grabado y me dio mucha tristeza, no lo pude guardar porque no quisieron pasarse tampoco a la compu, no sé nada que ver con las realidades. ¡Suscríbete al canal!